Bien, Simón Bolívar y déjenme ver qué otra calle con esta constructora gañindaya que como pueden ver dejaron ahí amarrado en un árbol, tienen lleno de banderines, más aparte de su publicidad ilegal que está por allá nos vamos a sacar todo esto, como saben pues está prohibido, esto que está aquí es un delito ambiental y pues esperamos que estas personas se pongan locochonas, si no ya les hablamos a los de la constructora digo a los de la constructora, a la policía para que nos vengan a apoyar, porque pues eso está muy mal vean nada más el nudo que tienen ahí, a ver si se alcanza a ver, es una gañanés por parte de esta constructora no les compren aquí a los de San Simón, ya saben cómo son, bueno nos vemos al rato, les platico y transmitimos cualquier problemón